Porque está la síndica, hay que estar eso así. Que no queremos la síndica, no la queremos, queremos a Tony. Es a Tony que queremos. El pueblo fue el que puso a Tony, y el pueblo es el que tiene que quitarlo, no son ellos. Nosotros queremos síndica, nosotros queremos... Esa basura está ahí porque está la síndica, porque no la quieren. ¿Usted cree? Sí, bien, bien. Como ningún otro síndico la ha hecho. Como ningún otro síndico. Claro que sí, porque es que él es el que ha hecho todo aquí, aquí esto no se veía limpio, desde que Tony está todo en orden. No, nosotros no queremos a esa mujer ahí, aunque sea PRDita, eso es una misma... Esos son con su evolución de ellos. Y mira que yo estoy ahora con el PRD, pero no la queremos, ahí es a Tony que queremos. Tony está puesto por el pueblo, Tony no está puesto por político de ellos. Que dejen su egoísmo. Que aquí lo que queremos es a Tony, porque Tony limpió las romanas. Y si es ladrón, que lo sometan ellos. Porque no importa, nosotros no votamos por ella. El pueblo votó por Tony. Y a ese que queremos, que breguen porque no nos tiremos a la calle. Porque si hay que tirar, no nos vamos a tirar, no hay problema. Si hay que tirar, no nos vamos a tirar a la calle. Ellos es que saben.